Señor Ministro de Salud de la Nación, a hacer entrega de unos obsequios al cumpleaños y también a la trasplantada. Estoy contento por toda la gente que estuvo conmigo, con todo lo que me apoyaron, todo lo que hicieron conmigo y ojalá que esto siga adelante para mucha gente más que lo están necesitando porque esto no termina acá, tenemos que seguir para adelante. De hoy cumplo 8 meses de trasplantada y ni siquiera yo puedo creer en las condiciones en las que estoy, es algo casi mágico. Pero bueno, más allá del trabajo de todo el equipo del hospital, que es algo que yo vengo ponderando desde que entré en el hospital, del trabajo y la calidez humana que hay acá adentro, es que lo que hay que destacar es que sin la donación, no existe posibilidad, ¿sí? O sea, si realmente no hubiera habido una familia con la conciencia de la donación bien aceptada y bien tomada, yo no estaría en este momento acá. Con lo cual creo que el primer actor es eso, es esa familia que tiene que tomar la decisión de donar. Y mi ejemplo de vida y quizás la situación de vida que tengo yo hoy, lo bien que estoy, mi nueva vida en general, la de Pedro, la de Juana, la de todos los trasplantados, podemos llegar a hacer que la gente empiece a tomar más conciencia y que la donación de órganos se vuelva un hábito, quizás, que saquemos de encima un poco la tristeza de la muerte y le demos un poco de alegría de vida a lo que queda, a lo que resta. A veces lo que nos falla es la comunicación. Ustedes saben que muchos de los pacientes que están en muerte encefálica no donan por decisión de la familia y más de las veces por falla del propio equipo de salud que estamos tratando de aprender cómo comunicar bien, cómo tener en cuenta toda la cuestión cultural, psicológica, a las personas, que nos falta aprender mucho de eso. Y hay que seguir trabajando, hay que seguir en la concientización de toda la población, de toda la comunidad. Un trasplante por ahí salva una vida. Y esto es lo que hoy estamos haciendo en materia de salud. Es el primer aniversario. El gobierno nacional ha apostado todo, ha puesto la infraestructura, el equipamiento, hemos capacitado recursos humanos a lo largo y a lo ancho del país. Mire, hoy Argentina lidera por lejos en América Latina lo que es quizás la expresión más compleja que puede ofrecer la medicina, que es un trasplante de órganos. Hoy Argentina lidera, es líder absoluto en la región. Y le voy a dar un dato. En el año 2012, en Argentina, se realizó un trasplante de órganos cada seis horas. Digo yo, para tomar dimensión de la logística y el esfuerzo que se hace a lo largo y a lo ancho del país para salvar muchas veces una vida. Hoy en la Argentina esto es posible. Tenemos hospitales, tenemos recursos humanos. No es solo la técnica, sino después el acompañamiento. La medicación para aquellos pacientes que no tienen cobertura la da el Estado. Todos los inmunosupresores, todo el tratamiento post-traumplante, el gobierno nacional se hace cargo. El desarrollo en los últimos diez años, en esto que se llama, con mucha justicia, la década ganada es porque ha ganado la gente. Y bueno, entre los que han ganado hoy, en esta década, está Karina y están Pedro, digamos que son los testigos. Ellos no pueden dar fe de lo que hoy se ha logrado. Gracias. 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 Gracias.